Hola a todos, soy Jesús y os quería hablar de unos nuevos productos que he diseñado dedicados a Medina del Campo, en los que aparecen dibujos con lo más representativo que tenemos en Medina como por ejemplo el Castillo de la Mota, la Colegiata, las fiestas de San Antolín, la Quema de Medina, la Ginástica Medinense, Isabel la Católica, el Verdejo, el Río Zapardiel, bueno, varias cosas que todos los medinenses conocemos y nada, entre los diferentes productos que podemos encontrar pues hay por ejemplo relojes de pared, hay calcetines que están muy chulos, hay leggings, hay unas nuevas camisetas con diferentes estilos también, hay cojines, hay cortinas de ducha, hay mochilas, hay cuadernos también, tenemos mantas, colchas, vasos, tazas y muchas cosas más y nada, solo deciros que podéis conseguirlo en jesumedina.com barra medinadelcampo, os dejo aquí el enlace y nada, espero que os gusten, muchas gracias a todos y nos vemos, hasta luego. Gracias por ver el video.